Dejando un mensaje desconsolador en sus redes sociales sobre la grave situación que afrontan algunas familias en Colombia, un joven de 28 años identificado como Eduardo Gutiérrez Oviedo se quitó la vida al interior de un hotel en Valledupar en hechos que están siendo investigados por las autoridades. Cuatro días tenía Eduardo Luis Gutiérrez Oviedo de 28 años, hospedado en el Hotel Nutibar ubicado en la calle 19 con carrera novena de Valledupar, donde llegó solo el pasado viernes y solicitó una de las habitaciones en ese lugar. Ahí permaneció sin salir, lo que levantó sospecha de los trabajadores del hotel, quienes decidieron este martes en horas de la noche ir hasta la habitación a ver qué sucedía, encontrando la sorpresa de que este joven se había quitado la vida y al lado de su cuerpo hallaron una nota en la que decía que se había suicidado. Además de esto, se conoció que Gutiérrez Oviedo escribió un mensaje en su cuenta de Facebook en la que no indicó que se iba a quitar la vida, pero sí expresó cómo se sentía. La corrupción está acabando con el país, con la sociedad. No es fácil salir a la calle, no es fácil vivir en esta sociedad demacradora e injusta. Salir y mirar a tu alrededor, familias que lo han perdido todo, durmiendo en las calles, pasando hambre, bebés, niños, ancianos, sin hogar, quien los proteja. Me odio por ser tan cobarde y que todo me quedó difícil. Perdí si algún día te hice daño, perdóname, gracias a ti por quererme. Al parecer este hombre presentaba problemas de depresión. Al lugar de los hechos llegaron funcionarios de la Policía Nacional quienes realizaron la inspección técnica del cadáver. Asimismo, se estableció que el oxiso era oriundo de Valledupar. Su cuerpo fue trasladado hasta la morgue de medicina legal en esta capital. Nueva Clínica de Santo Tomás. Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10, número 13 C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016. 316-808-7016.